Los Frente Amplistas votamos este domingo 24 de julio a nuestras autoridades. Elegimos al presidente de la Fuerza Política entre los compañeros José Bayardi, Roberto Conde, Javier Miranda y Alejandro Sánchez. En otra lista votamos al presidente de la Departamental. Además, en listas separadas, votamos a los representantes de los sectores políticos al Plenario Nacional y Departamental. También votamos a los representantes de las bases al Plenario Nacional y a los Plenarios Departamentales, barcando con una cruz hasta tres compañeros en cada hoja correspondiente. Por lo tanto, tendremos que depositar cinco papeletas en el sobre de votación. Informate en Frente Amplio Oficial en Facebook, Frente-Bajo Amplio en Twitter y FrenteAmplio.uy